Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente, Roji Negro busca la punta. En el segundo lugar se ubica Peruvian Kitten. En el tercer puesto, Instagram. En el cuarto lugar, Nicky Bish. Quinta, Chabuca. Luego, Odemars. Así recorren los primeros 200 metros con Roji Negro adelante. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Segundo, su compañero, Instagram. En el tercer lugar, a cabeza, Peruvian Kitten. Cuarta, Nicky Bish. Quinta, Chabuca. Luego lo viene haciendo Aristócrata. Y de colero han dejado a Odemars. Van llegando a la altura de los últimos 800. En la punta se mantiene Roji Negro. Lleva cuerpo y medio. Segundo, Instagram. Tercera, Peruvian Kitten. Cuarta, Nicky Bish. Quinta, Chabuca. Luego, Aristócrata con Odemars. Se van acercando ya a la recta final de la sexta del programa. Apareció Roji Negro en la punta. Carga por fuera, Peruvian Kitten. En el tercer lugar, Instagram. En el cuarto puesto, Nicky Bish. En los últimos 300 metros, Roji Negro adelante. Y carga abierta, Peruvian Kitten. En los últimos 200 sigue bajando Peruvian Kitten para dominar. En el segundo lugar va quedando abierto Odemars. En los últimos 80, Peruvian Kitten adelante. Un cuerpo de ventaja. Segundo, Odemars. Peruvian Kitten primera. Un cuerpo y llegaron. Segundo, Odemars. El tercer lugar en línea, Aristócrata. Cerca, Roji Negro con Chabuca. A continuación, Instagram. Y de colera, Nicky Bish. Gana la sexta del programa. El número 6, Peruvian Kitten. Con la monta de Víctor Fernández.